Trancó el encuentro, la va sacando Vargas Pelotazo profundo para que la ubique Buscando a Martín Se cae solo Martín Descurda Y ya la vuelta de hoy ¡Gol! De Bolivia, Peña, de media vuelta Aranda Un buen intento del medio campista paraguayo Que ha salvado Bolivia Ramón Ceballos, Ramos Parecía que iba más cerca la pelota Para tapar salidas Para entrar en el circuito de circulación de pelota Mojica, se le va cerrando la pelota a Villar Que la tira al córner, Fernando Se le fue cerrando de manera No muy fuerte, no muy fuerte Aureliano Manocheó Galarza, corre da Silva No va a alcanzar Mojica Villar Espectacular el arquero, justo Villar La juega Pablo Escobar Con la derecha Ángulo, golazo ¡Gol! De Bolivia Ganó Martín Lo perdió da Silva El centro de Martín Para afuera, para afuera Escobar ¡Gol! ¡Gol! De Bolivia Pablito Escobar Esta vez con su pie Ávil Y viene Pérez Para echar el centro Está esperando Benítez El rechazo de Valverde Al arco Le dio Rivero ¡Gol! 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 ¡Gol!